Tras la escena de horror en la que doña Clotilde fue quemada, ñoño quedó inconsciente tras caer accidentalmente por el asombro. Don Ramón lo llevó a su casa y lo curó ahí. A la mañana siguiente, ñoño despertó con un poco de dolor de cabeza, pero recordando lo sucedido, Don Ramón le dijo que no debía decir nada. Ñoño aún parecía asustado. Decía, pero Don Ramón la han quemado. ¿Por qué la quemaron? Don Ramón también impactado por lo que había pasado dice. Ñoño, ni siquiera yo he entendido que ha pasado. Pero creo que a estas alturas sabes demasiado. Debes prometer que no dirás nada. Ñoño asustado dice. Pero Don Ramón. Se da cuenta. Si yo no digo nada. Quizá la gente de la vecindad pueda correr peligro. Ñoño. He vivido aquí desde hace años. Y la señora Clotilde jamás había dañado a nadie de la vecindad. Al menos a nadie que yo sepa. Si nosotros nos quedamos callados. Entonces nadie imaginará nada. Y bueno. Al ser ella una bruja. Creo que hasta nos quitamos un problema. Así que creo que es mejor dejarlo así. Ñoño seguía muy impactado pero le dijo a Don Ramón que a medida de lo posible evitaría decir algo. Más tarde y en la vecindad. El chavo y Kiko jugaban con la pelota. Ellos estaban platicando de cosas varias. Cuando de pronto ven como alguien pega un cartel fuera de la vecindad. Sorprendidos ellos salen para ver que dice dicho cartel. La persona que lo había pegado les dice. No se preocupen niños. Ya están a salvo de esa maldita plaga. Al menos nos hemos deshecho de una. Pero estamos buscando a las demás. Si ven algo raro. No duden en llamar a todo el vecindario. Acabaremos con todas. Aquel tipo se va. Y ellos observan que en aquel cartel. Había fotografías. Eran de lo sucedido una noche antes. Se veía como una señora estaba envuelta en llamas. Y el cartel decía. Acabaremos con todas esas malditas brujas. Kiko. Kiko. Ya viste. Quemaron a una bruja. Kiko dice. Chavo. Esto es horrible. Mira. Su cara. Parece que se existen. Ja ja Kiko. Falta que sea la bruja del 71. Dice el chavo soltando un chiste algo inoportuno. Aún así a Kiko le da risa y dice. Si que sería algo gracioso. Descubrir que si era una bruja. De hecho hasta te iba a decir que era ella por la ropa. Pero creo que. En ese momento Kiko se detiene. Mira aquel cartel y dice. Chavo. Pero. Pero si si es doña Glotilde. Mira es su ropa. El chavo se acerca más al cartel y al verlo dice. Kiko tienes razón. Pero si es ella. Que demonios. Ambos entran corriendo a la vecindad. Mami mami. Dice Kiko. Doña Florinda sale apresurada y le dice. Tesoro. ¿Qué pasa? ¿Te pasa algo? Mami mami. Afuera hay un cartel. Hay una persona que fue quemada. Es doña Glotilde mamá. Dice que han cazado una bruja. Doña Florinda sale a ver. Y mira todo. Además. Lee que irán tras el resto. Pues Glotilde admitió que había más brujas. Doña Florinda entra y dice. Kiko esto es malo. Es peligroso que andes por ahí con brujas. Sabes. Si está así la situación mañana mismo nos iremos de aquí. Nos iremos un tiempo con tu madrina la rica. Doña Florinda entra a su casa. Diciéndole a Kiko que apresure pues deberá tener lista su maleta en la noche. El chavo dice que le dirá a don Ramón y eso hace. Le cuenta lo del cartel. Don Ramón sale corriendo y observa que es verdad. Además se da cuenta que hay en todos lados. Ahora la vecindad entera sabe. Ya no tiene caso guardar el secreto. Pero aún así no le dice a nadie que él observó todo. Y le pide al chavo que tenga cuidado. Además acompaña a ñoño a su casa. Pues aún se sentía mal por el golpe. Mientras caminaban don Ramón le pedía que no dijera lo que vio. Que solo diga lo que pasó. Y si es necesario no hablar del tema. Don Ramón regresa a la vecindad. Observando que alguien estaba entrando a la misma. Don Ramón la reconoce de lejos. Pues ya había hablado antes con esa persona. Era doña Eduviges. Don Ramón apresura el paso. Y al entrar observa que doña Eduviges estaba hablando con doña Florinda en el pasillo que da al otro patio. No se sabía que decían. Pero al verlo ambas dejaron de hablar y se separaron. Doña Eduviges sale de la vecindad. Saludando a don Ramón. Y doña Florinda como siempre le hace el feo. Le dice que es la chusma y se va. Don Ramón se pregunta de que hablaban. Cuando en eso se entera que Kiko y doña Florinda se irían en ese momento. Ellos sacan sus maletas. Doña Florinda le dice a Kiko que apresure el paso. Que no olvide que deben irse para evitar que corran peligro por las brujas. Kiko sale corriendo. Se despide del chavo y en cuanto se arreglen las cosas entonces regresará con él. Ellos se van. Don Ramón sorprendido observa que ni siquiera cerraron la puerta de su casa. Así que se asoma primero al portón de la vecindad. Viendo como se alejan los dos junto con doña Eduviges. Quien al parecer había ido por ellos. Don Ramón regresa y sin que lo vean entra a la casa de doña Florinda. Primero observa que todo está como si nada. Pero de inmediato puede sentir un olor muy raro. Don Ramón comenzó a seguir aquel olor para tratar de saber de dónde provenía. Don Ramón termina llegando a una habitación que estaba escondida. Pues la puerta estaba detrás de un armario. Él entra y puede ver como toda la habitación es negra. Además de que en ella y sus paredes hay muchos dibujos color rojo. Al parecer parecen ser tetagramas. Don Ramón comenzó a notar que colgados había animales. Como si fuese una carnicería. Además de que había fotos de muchas personas de la vecindad. Y además había un muñeco con una foto del profesor jirafales. Que estaba clavado con diversos hilos rojos. Don Ramón espantado comenzó a sospechar que algo malo pasaba en esa casa. ¿Busca algo? Alguien con voz femenina le habla a don Ramón atrás de él. Don Ramón asustado voltea. Y observa que doña Florinda y doña Eduviges lo observaban. Don Ramón observa como la cara de ambas parece encolorarse a ser tono verdoso. ¿Qué hacen ustedes aquí? Creí que se habían ido. Además. ¿Qué es todo esto doña Florinda? Don Ramón lo decía asustado pero con tono fuerte de voz. A lo que doña Florinda. Le dice. Creo que es obvio no don Ramón. Además. Usted no tuvo que venir de curioso. Dígame algo. Usted observó como quemaban a doña Clotilde. Así que estuvo pensando quién o quiénes eran las otras brujas. Bueno. Las tiene frente a usted. Así es. Nosotras dos éramos las otras brujas. Pero ya nos encargamos del asunto. Ahora mismo están quemando a dos inocentes. La escena cambia. Y se puede observar como a mitad de la explanada estaban quemando a dos mujeres quienes supuestamente eran las brujas. Ellas gritaban de dolor pues se quemaba cada parte de su ser. Además de que su cara se derretía. Pero no era como con la bruja del 71. Sino que literal se derretía la piel solo dejando ver sus huesos. Al mismo tiempo y de vuelta en la vecindad. Un don Ramón espantado les dice que no dirá nada. Pero que lo dejen ir. Muy tarde. Dice doña Eduviges. Se acerca a él y le dice. Ay monchito. Tú tan bonito. Nos servirás muy bien para la cena de hoy. Y para nuestro siguiente hechizo. Doña Florinda golpea a Ramón. Este se agacha y Eduviges le clava una aguja. Que hace que don Ramón caiga inconsciente. Aparece el día siguiente en la vecindad. El chavo estaba buscando a Kiko. Observa que la casa de doña Florinda estaba abierta. Entra a buscarlo pues recuerda haber visto a doña Florinda aquella noche. Pensaba que Kiko no se había ido. Entra y busca por toda la casa pero no había nada. Incluso aquella puerta que don Ramón había encontrado estaba desaparecida. Como si no hubiera estado. De pronto el chavo sale para observar como había carteles. Donde se veía el cuerpo de un hombre de bigote y gorra celeste. Que había sido incinerado por ser un brujo peligroso. Era don Ramón. Quien estaba en aquella foto. En eso aparece doña Florinda con Kiko. Kiko saluda al chavo y entra a la vecindad. Doña Florinda le pregunta al chavo que es lo que mira. El chavo le dice que estaba viendo aquel cartel de don Ramón. Ella le dice. Cierto. Me enteré ayer que don Ramón era un brujo al igual que Clotilde. Que tristeza chavo. Pero desde ahora ya no habrá más brujos. Siendo la última escena de doña Florinda. Llevando las cenizas de don Ramón en un saco. El chavo. Lo que me Goodnightas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.